¿Cuál es su platillo favorito? ¿Cuándo fue la primera vez que fue al cine? ¿Qué es lo que más le incomoda de ti? ¿Cuánto crees que ella pagaría por tu rescate? Todas esas incógnitas, tú las respondes por mami. Atrévete a participar y ganar grandes premios en tu nuevo concurso, Yo Respondo por Mami. Inscríbete en nuestro fanpage de PAPA UCB Satelital. ¡No te lo pierdas!